Fomentar el deporte entre la juventud a través de ofrecer espacios dignos es fundamental, por ello el alcalde de Calimaya, Oscar Hernández Mesa, entregó el acondicionamiento con pasto natural en el campo 3 de la Deportiva Municipal. Y en orden, por eso urgía tener hoy una cancha de pasto natural, de césped natural, ya la tenemos. ¿Y cómo mantenerla? Se va a mantener muy bien, porque además se les pasó a decir que construimos una cisterna para el riego de la misma, con equipo adecuado para seguir atendiéndola. Además indicó que su gobierno actualmente también está construyendo un gimnasio. Para la práctica del karate, para la práctica de actividades de piso como el zumba, el box y otras que en próximas fechas les vamos a entregar. Les instalamos el gimnasio a cielo abierto que tenemos aquí en la entrada y bueno, queremos seguir impulsando, es un gran esfuerzo. En este sentido informó que se trabaja en la gestión de obras de este tipo, a fin de que las familias de Calimaya cuenten con lugares óptimos para su sano esparcimiento, como lo prometió en campaña. Es un compromiso que yo hice en campaña y que bueno, con la confianza que siempre han tenido las mayorías conmigo y siempre desde aquí les digo a las minorías que no coinciden conmigo que yo estoy para gobernar para todos, no importando quién sea, porque ese no es el objeto de ser el representante del pueblo. De Urbana Noticias.